Estamos acá en Juan Soler, vinimos porque nos invitaron a unos seguidores. Jessy salió a caminar con los seguidores acá por el pueblito. Quiero agradecer personalmente y en nombre de Jessy a todos los seguidores que nos fueron a visitar. Ahí al parque Rodó ayer sábado, así que súper agradecido con los chicos, también con los chicos de Soñando Ando de A4, que nos recibieron también en su casa. No nos sacamos fotos porque nos olvidábamos y bueno, compartimos un día precioso ayer. Acá estamos con los chicos de los bichos, acá pueden ver su motorhome que están armando, impecable 608. Ahora como les dije, salieron a caminar, pero yo voy a arreglar, es más, me voy a ayudar a Rafael a arreglar este tema de la puerta. A ver si lo pueden notar acá. Ahí. ¿Ven ese movimiento que tiene la puerta acá abajo? A ver si lo... ¿Ven que tiene juego? Bueno, se me mueve el teléfono. Pero bueno, tiene juego y no cierra la puerta. Cuando yo cierro, ven que queda abierta, rebota. Y hay que cerrarla muy fuerte porque tiene este movimiento. Es un problema que tenemos desde hace años en el auto. Y bueno, encontrar un chapita que tenga tiempo caliente, la bisagra para que salga el perno, todo lleva un tiempo. Y bueno, Rafael me va a dar una mano, así que vamos a ver si lo podemos solucionar. Como ven, el día está nubladísimo, dan lluvia para eso de las 2 de la tarde, así que capaz que no vayamos a trabajar a la tarde por ese motivo. Para no renegar con la lluvia. Vean que hermoso parquecito tiene. Vamos a ver si... Mira, acá han apretado un destornillador de impacto. Mira, acá han apretado un destornillador de impacto. Impecable, ya saqué de la puerta, así que ahora les muestro bien, que se nota. Vean la diferencia, vean, este no se mueve mucho, casi nada. Y vean este. Ahí se puede ver el juego que tiene. Y bueno, este está podrido, así que vamos a ver si lo reparo, ya que está la puerta afuera. Bueno, acá estamos con Rafael, que nos está dando una mano. Ya le hicimos un agujero ahí al perno, desapareció, pero bueno, queda el de abajo sacar. Que quedó clavado ahí. Bueno amigo, acá arrancamos el perno. Quedó ahí clavado un poco, acá también vamos a ver cómo lo sacamos. Y acá en la mano tengo la bisagra. Ahí como pueden ver, tengo la bisagra. Vamos a sacar el perno que está clavado ahí adentro también. Acá salió amigo el perno. Lo sacamos. Bueno, acá Nico me llamó urgente para que grabes. ¿Qué pasó? Bueno amigo, hicimos dos tajos, ven. Como se puede ver ahí, y sacamos los pernos que están acá, miren. Un perno y el otro está acá. Así que ahora le vamos a poner un perno enterizo, vamos a soldar y el perno ya queda fijo. Hola Sammy. Hola preciosa. Hola gente, miren esta belleza. ¿Por qué era justo? Ya se lo pusieron. Pa. Para, 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 tenemos que ponerle la cabeza de un lado a esto. No, igual se lo sacamos porque no gire. Ah, tenés razón. A toda la vida. Y no necesitas ni soldarlo. Ah, pero tiene, tiene, tiene el juego. Sí. Este es un pobo más justo. Pero igual tiene mucho menos juego acá antes. No, no, mucho menos. Mucho, sí, sí. Ay, no, con otro juego, pero no estará el nico. Bueno. El otro juega en primera. Este juega en cuarta, más o menos. Un poquito más grueso. Para, para, vamos con un tornillo, un tornillo acero. Acá creamos un perno. Estamos mandando. Va a costar, va a costar ahora cerrar la puerta. Vamos a hacer un punto de un encante, va a hacer de abajo. Creo que está medio rumbido en todo el truco, viste. A ver ahora. ¿Va a correr o no? No, no. No, no. No, no. No, no. Golpea a me la máquina. Ay, Nico. Y como el otro, el de los mexicanos ¿Está muy duro Nico eso? ¿Está muy duro? No, porque después con la misma puerta la puerta que empezaba la mueve Ahora hay que aprovechar y arreglar ¿Vas a arreglar la chapa? Lo que hace esto, la salitre del mar Uruguay, Brasil culpable de esto ¿Por qué culpaba? La salitre, bueno acá vamos a arreglar todo con masilla fibrada Acá estoy preparando la pasta amigos Masilla fibrada con endurecedor La foto de la tarjeta Si es por tarjeta No es el número nada más Bueno amigos, ahí está El perno, bueno Ya pusimos toda la masilla fibrada Tiene parato para tirar todavía Como pueden ver Ahora bueno, hay que emprolijar, lijar y pintar arriba Vean, vinieron los chicos del mamut Sheila y Marco, unos amigos de Durazno vinieron a visitarnos Se están juntando los 608 de Uruguay 608, 609 Y 128 Y 128 Ahí está Lili preparando el fuego Va a hacer una comidita Vean amigos, como quedó ya con el protector de carrocería Ahora vamos a tirar el color celeste con aerosol Estamos con Rafael que gracias a él Pudimos arreglar la puerta Bueno, la bisagra ya quedó de 10 Y acá todo pintadito ya Ese agujero que quedó es por la descarga Porque cuando llueve, entra agua dentro de la puerta Y bueno Ahí va Quedó genial la puerta Bueno amigos, ya pusimos la puerta Vean, no tiene más juego Está impecable Ahí se ve el arreglo que se le hizo Bueno, las bisagras ya Vean como cierra, un espectáculo Un lujo Un lujo Bueno, acá seguimos en la casa de Rafael y Lili Y acá está Sheila Que venían de Durano Jessy, mirá Están haciendo tortas fritas Para el mate ¿Por qué? Porque una nube tapó el sol Y ya pintaron tortas fritas Ahí está Marco entrando Así que bueno, no nos vamos a hacer rogar mucho ¿En la casa? Sí, ahí Con él hicimos desastre en el Pitufín Lo desarmamos y lo armamos Porque estábamos aburridos, ¿no? Buenos días a todos Después de dos días Agarramos frutas Nos acabamos de despedir de Lilia Y de Rafael Estuvimos en su casa Nos ayudaron a arreglar el Pitufín Arreglar la puerta Compartimos un lindo momento Así que nada, agradecer como siempre Súper agradecido por los chicos Sí, súper agradecido Así que Nos estamos yendo para Playa Tijú Sí, con Sheila y Marcos Que nos vinieron a visitar desde Durano Sí, ahora lo voy a grabar Y estamos yendo a Carrer Masta Y a buscar a los chicos de Librasoy Que también los vamos a ver allá Bueno, allá vienen Sheila y Marcos Los chicos de El Mamut La aventura de 609 Hermosa está Acabamos de agarrar la ruta 3 Ya nos reencontramos con los chicos de Librasoy Que vienen atrás Vamos con El Mamut La aventura de 609 Y vamos camino hacia la ruta 1 El Balneario Quijú Bueno amigos, la verdad que la ruta está muy linda No está rota ni nada por el estilo Es pescada, parece que está nueva Sí Y bueno, nos quedan unos 25 minutos más o menos para llegar Por acá estamos pasando por el pueblito Villa María Que se puede ver Y bien, en el mapa se ve súper chiquitito el pueblo Sí, la plaza está sobre la ruta Sí Venimos sintiendo un ruido en el auto Y a mí la pierna izquierda me está vibrando Siento un golpe en la pierna Así que no sé qué debe ser Ahora cuando lleguemos al Balneario Voy a revisar a ver por qué golpea el auto Como que viene mucho abajo Sí El tren delantero, eh, no sé Estamos bajando la ruta 3 Y agarramos la ruta 1 Bueno, unos 6 kilómetros nomás de ruta Que vamos a agarrar De la ruta 1 que va camino a Montevideo Y acá en Punta Balea agarramos el acceso hacia Quijú Acá la ruta hay que tener cuidado en Uruguay Porque está lleno de radares la ruta Sí A 60, 45 Ahora tenemos 12 kilómetros hacia la playa Hacia el Balneario Quijú Ya casi estamos Estamos a 8 minutos Y vean la cantidad de eólicos que hay Impresionante Uruguay Uruguay es un país que aprovecha bien el viento Porque hay eólicos por todo Uruguay casi Terrible ruta entre los campos uruguayos acá en San José Ya estamos cerquita de la playa Están amigos El grillo Jajaja Está muy bueno Llegamos a Quijú 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 debe ser el nombre de un grillo 500 metros llegarás a tu lugar de destino ¿Vos qué es? Puede ser Habría que averiguar Se ve re tranquilo eh Sí Estás queriendo salir solcito Si Quijuna está recibiendo con sol Bueno amigos Acá vamos a ingresar al camping Este Se supone que en Uruguay los campings son fuera de temporada gratuitos Así que vamos a ver qué onda Yo pregunté y me dijo que estaba fuera de temporada de camping Así que Más que nada para tener un poco más de reparo Y el tema del baño Llegamos amigos Al balneario Quijú Ahí se ven parrilleros Hay muchísimo viento El mamú no está haciendo reparo Están los chicos libres hoy Y bueno vamos a picar unas sobras de ayer ¿Qué pasa ayer? ¿Y si ya no tienen que quedar ahora? No se pueden ir ¿No están cubriendo el viento así que no se pueden ir? Ahí está el fiacrono de los chicos Un viento terrible acá en la playa de Quijú Y vean Re poca costa tiene Pero en verano Hay una linda costa acá Ahora está muy crecido el río de la Plata Acá calmó el viento amigos Estamos pescando con el amigo Ezequiel de Libre Soy A ver qué onda A ver si tenemos suerte Vamos a ver qué pasa Vamos a encarnar ¿Asado fresco? Sí Bueno amigos Yo estaba haciendo limpieza en el auto Pero acá Ezequiel Nos pegaba los gritos para que veamos acá qué Se ve que se están muriendo los pescados Y Jana los encontró en la orilla ¡Cuatro! Ay mirá, mirá la bella Mirá lo que encontré mamá Mirá lo que encontré mamá ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste mami? Mirá esto Uy son grandes ¡Qué grandes! ¡Qué grandes que son! Bueno acá seguimos Ahí Jessy ordenó Limpió el auto Acá está Presente Mirá acá estoy cocinando Porque partí con los chicos Tartas Tartas de sardina Cebollita Choclo y cebolla Le falta agregar el huevo El quesito Masita casera Un espectáculo Y con esta vista Ven esta tartita Yo creo que va a ir al fuego Adiós Acá está terminando de estirar la masa Para la segunda tartita Le acomoda todo Y ya le pone la sardina con el queso Bueno acá están las dos tartitas hechas La de sardina Cebolla y queso Choclo y queso Para compartir con los chicos Bueno acá estamos con los chicos Con Ezequiel y Tere De Libre Soy Vamos a comer Vean Jana ahí Ahí está Janita Jana Así que a comer unas ricas tartas Ahí está el auto de los chicos Con esta vista al río La Plata Vean acá estamos con los chicos Y vean el terrible El terrible murallón que nos mandamos La muralla de Berlín esta mire Para parar el viento La muralla viajera Ahí van a salir una ticsita casera Así que hay que hacer reparos Ahí va Voy a preguntar en vivo ¿Quién va a amasar? ¿Quién va a amasar? ¿Por qué no mirás a ella? Porque ustedes dos ya veo que no quieren Yo no... nada Yo la hago Y Tere supongo Y bueno Pisa la parrilla El fogonero El fogonero Yo soy la que... Yo soy el picadero Porque traje de picada ahí Yo no puedo picadas Si Con pochoclo Y acá Jessy La tardecita noche Bueno Tiene que mantenernos la garganta húmeda Claro Ya pusimos la cervecita en la heladera Y bueno Ahí ya el S está haciendo el fueguito Para las pizzas Acá Tere las amasó Están leudando Ahí va Tere Estás poniendo las pizzas Ahí vamos a prender el flash Ahí está Taka taka Y acá tenemos al fogonero El fogonero oficial Si, lo tenemos bien Lo tratan bien Acá no Tiene, tiene, tiene Si, si, tiene, tiene A mi yo bien, bien, bien Trabalengo la traba Acá salieron las pizzas Afalto, orégano Le pusimos albaca Le pusieron las chicas Así que Si, la Tere se puso de 10 Vamos a comer una chica pizza Y ya está la otra ahí Calentándose la masa La dimensión de su cuerpo Como si no está que se despertó Jana, ¿no? De tipo Y bueno amigos Hoy nos levantamos tempranito Estamos rumbo a Libertad Y bueno Vamos a buscar un lugarcito para trabajar Seguimos con los chicos Estamos La librezoy Y estamos más o menos a 11 kilómetros de llegar Y les queremos agradecer a Marco y Yela Que nos viene a visitar Y compartimos acá en Quillú El plano Así que nada, muchas gracias No se querían ir los chicos Estaban pasando la linda con nosotros Pero bueno Ya nos reencontramos de nuevo Bueno amigos Con un poco de fallas el auto Pero llegamos a Libertad Se apagó como 6 veces el auto Así que bueno Vamos a ver si Nico Llegamos y se pone a revisar ¿Qué puede ser? Sí, y está regulando mal No sé si se escucha Acá llegamos al parque Libertad Y Jessy va a hacer algo increíble Va a salir a vender Caminando casa por casa con Ezequiel Así que nada La primera experiencia para ella Y bueno Una manera nueva de poder vender y trabajar Mientras Jessy se fue A ver si puede trabajar, si se anima Yo Me puse a desarmar esta rueda Porque sentía ruido Cada vez que metía a cambio O hacía fuerza el pitufín Y noté que está floja la tuerca Así que Le va a poder dar una ajustada Y bueno Volver a armar Y el tema de Que fallaba el auto Que regulaba mal Era el chicle de De baja de nasta Así que lo limpie y quedó perfecto ahora Y vean lo que acabo de descubrir acá Si se puede ver Está roto el fuelle O sea que perdí toda la grasa Está trabajando en seco La punta de eje Voy a comprar un fuelle como ese de ahí Pero para acá También me di cuenta Que tengo falseado Tres tornillos de la rueda delantera De mi lado Por eso también debe ser el ruido que se escucha Así que Vamos a ver si pongo espárragos Voy a ver si consigo acá en Uruguay Espárragos En alguna bulonera Y cambiarlos Yendo con Sammy A comprar una verdulería Para cuando haga así Desayunar Porque ni siquiera desayunamos todavía La verdulería queda acá a la vuelta del parque A una cuadra Así que es genial Allá quedó el pitufín Y el parque para allá tiene juegos Se ve impecable Vamos a ver si lo recorremos estos días Vamos a estar varios días acá Así que Vamos a tratar de conocerlo Ahí hay una escuela Secundario No sé qué será Ahí vino mamá Sammy Vino mamá Busque, busque Andá con mamá Uh, te sonó todo ¿Sonó? Sí ¿Qué onda las ventas? ¿Cómo te fue? No, está lejos Nada, estoy contenta ¿Estás contenta? ¿Se te fue la vergüenza? Tenía un poco de miedo No es más vergüenza No sé, es una tontería No es vergüenza Pero acá está mi profesor Acá, el profesor ¿Cuántas cuadras te sacó? No, me sacó No, me sacó como siete cuadras Agarró viaje En la primer cuadra No más allá Y paró Camina rápido, Jessy Tengo la costumbre Que siempre camina rápido No, pero bien, tranqui Estoy contenta Buenísimo Algo nuevo Nunca había hecho esto Y nunca pensé que iba a hacer algo así Qué genial Y acá, bueno, reinventarse en el camino Tal cual Tal cual Siempre se está reinventando Sí, de una Y acá estamos con unas pizzas que sobraron anoche Bueno, se hizo la noche Estamos acá en el Parque Libertad En Libertad Y... Nada, contarles que es súper amable Los encargados de acá De administrar y cuidar el lugar Dimos aviso en la comisaría Que íbamos a pasar noche en este parque Es copado Y estamos felices Porque, bueno, se viene una tormenta Bastante grande, parece Porque está refusilando A ver si agarro alguna Mientras estoy hablando Ahí va Nos dieron un techo Estamos allá con los chicos libres hoy Abajo del techo Es un vagón de tren Y bueno Acá vamos a pasar noche Llegamos al final del video Espero que lo hayan disfrutado Nada, acá estamos en el pueblito Libertad Trabajando Así que... Yo ya me estoy por ir a caminar Para trabajar Pero bueno, gente Nada, le queremos agradecer Por todo el apoyo que nos presentan Video a video A los seguidores fieles A los vivos A los vivos Así que nada Nos vemos en el próximo marzo Miércoles Con un vivo El próximo miércoles, sí A las 9 de la noche El viernes con video nuevo Dejen comentarios Compartan nuestro video Para que más gente se sume A esta comunidad ¿Ya? Y nada, nos vemos el viernes que viene Y nos vemos Chao, chao Chao, chao Y nos vemos en el próximo marzo Y nos vemos en el próximo marzo Y nos vemos en el próximo marzo ¡Gracias!